Y bueno, pues hoy la doctora Isaura está en, ni más ni menos que, en Rosario, Argentina. Anda ya en un congreso y desde allá está conectada. Querida Isaura, la alquimista del sabor, ¿cómo está usted? Muy contenta de estar aquí en el Congreso Latinoamericano de Antropología, donde hablamos ahora de antropologías emergentes, ¿no? Más o menos, que tengan una idea del tamaño de esto, son unos 1,800 ponentes. O sea, estamos hablando de un congreso enorme, 43 mesas importantes, digamos. Son como ocho simposios, luego vienen mesas de ponentes magistrales, y luego los simposios son más o menos unos 72 por, hay simposios los más chiquitos de ocho, hay de 16, 20 personas preocupadas por América Latina. Y bueno, la situación es bien interesante. Hay desde la antropología del turismo hasta la antropología de la salud, el deporte, el agua. Está fascinante el congreso. La verdad, estamos, está todo el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Está aquí presente Cristiano Michel. De acá están algunos también muy importantes, como Rosana Guber. Y bueno, entre los más interesantes que está ahí, Restrepo también está por acá. Y bueno, el Colegio de Antropología de Normos de México también está aquí presente. Y bueno, desde hoy ya estaba presente un tema bien interesante que es Puebla. Pero bueno, ahí vamos a seguir en la discusión. Y hoy me gustaría presentarles un poco lo que es Rosario Argentina. Nosotros estamos más o menos a la mitad del país, entre Paraguay y Uruguay, más o menos a la mitad donde está el río Paraná. Ahí se encuentran una serie de islas que van a terminar todas en el río y hacia el final, ya hacia la Patagonia, estarán las Islas Malvinas. Pero todo ese corredor de islas es interesante porque pues desde ahí se destaca la guerra contra Gran Bretaña en cierto momento, ¿no? Como algo muy, muy importante para Rosario, a pesar de que no está precisamente en Buenos Aires, está mucho más arriba, sobre el río Paraná. Entonces, por ahí eso es importante. También es importante hablar, pues por supuesto, de lo que nos trae el día de hoy, que es la comida, ¿no? Aquí uno esperaría mucho asado, mucho asado argentino. Por supuesto que sí, pues la parrilla es la parte principal de su cocina. También no solamente aquí en Rosario, no solamente se asa la carne de res, sino también el pescado, que eso es muy importante. Porque todavía en el río Paraná se puede pescar un poquito, ¿no? A pesar de sus corrientes y a pesar de la situación en la que se encuentra un poco contaminado, como lo vi yo. Pero bueno, también les da algo de común, ¿no? Aquí lo importante es justo en la historia del asado, pues que en realidad aunque sea el asado argentino, el asado es el principal alimento que encontramos los humanos para la evolución. Es decir, para esto que hemos llamado hace unos meses como evolución por alimentación, encontramos la evolución de los carnívoros. O sea, no es necesariamente en nuestro continente donde comenzamos con el asado, porque pues desde hace más o menos cuando se reconoce el fuego y la relación del fuego con el alimento, hace unos mil, un millón y medio de años, que podemos hablar de que los primeros homínidos o protomínidos están consumiendo, pues algo que podemos llevar carroña o ya la carne asada por ahí, por alguna circunstancia de fuego, ¿no? Así más o menos podríamos decir. Pero ¿cómo llega el asado a Argentina? Esa es una de las cosas muy interesantes, porque a pesar de que tiene una gran época del siglo XVI, como en México, que las vacas, cerdos y chivos y todo se multiplican, aquí se multiplican de una manera calobiante, ¿no? Más o menos para el siglo XVIII tenemos 40 millones de casas de clave. O sea, no es rapido, ¿no? O sea, se invadió prácticamente todo el territorio. Bueno, no hablamos ahora de los grupos étnicos, pero la evolución llevó pues a que el comer carne fuera una de las principales actividades que hubiera en esta región, ¿no? Las vaquerías desde el siglo XVIII, pues nos indican más o menos una matanza normal de 50 mil vacas, ¿no? Pero ¿por qué también se mata tanto? Porque se necesitaba exportar pieles. Fundamentalmente se matan unas 80 mil vacas para exportar 50 mil pieles a Europa. Es decir, que el consumo europeo de este material para uso de zapatos, para determinados procesos, es una parte importante. Por otra parte, es en el siglo hasta 1950, que es donde encontramos ya los principales lugares donde podemos hablar del asado argentino. Fundamentalmente en Buenos Aires, que es una ciudad profundada dos veces, y en este rosario que le llaman rosario de la parrilla o rosario que les gusta mucho esta carne, pues es importante. ¿Pero qué es la carne? Pues realmente es, lo importante aquí es el leño, los leños, es decir, esta lentitud que siempre hemos dicho en la cocina con la que se puede cocinar un trozo de carne. En algunas de las parrilleras que visitamos por la mañana empezaban a las 9 de la mañana, o sea, ahorita van apenas a comenzar a poner la parrilla que va a estar lista para la 1. Entonces, más o menos una, una y media, ya se puede consumir una parrillada como parte de los consumos cotidianos, que son las comidas. Entonces, tenemos una población que es totalmente carnívora, estamos hablando de que consumen alrededor de 60, 70 kilos al año de carne. Evidentemente aquí la verdura es mucho más baja, eso pensaríamos. Pero también encontramos una serie de lugares, muchos, que le llaman, pues, el mercado de las frutas, el mercado, bueno, los lugares para el consumo de cocina natural. Ya aparece también mucha verdura en este tipo de lugares, pero en realidad aquí lo que priva es la parrilla, el estilo asado y, pues, la evolución por alimentación que tenemos hacia acá, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y no sé si me siguen escuchando. Sí, claro, aquí estamos muy atentos viendo todas las escenas del asado. Ah, es que ahora como no veo esa parte, hace falta esa inspiración. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, sí, esa es una interesante proporción, ¿no? Las vaquerías que les decía yo que se daban desde el siglo XVIII, son estas matanzas. Entonces, lo que sobraba fundamentalmente es carne, ¿no? Y además de esto, pues, de estas, digamos, se hacen hombres a partir de la lazada, a partir de traer sus herramientas, el lazo, las bolas, el cuchillo, para estar siempre listos para la matanza. ¿De quién estoy hablando? Pues, más que nada del gaucho, ¿no? Claro. El gaucho argentino, que es un gran personaje que se recuerda. Y me comentaban que, pues, parecía paradójico que justo cuando desaparecen estos gauchos, que es casi en el siglo XVIII, XIX, a finales del XIX más bien, comienza el crecimiento y el desarrollo de las ciudades. Yo también tengo que decirles que tiene que ver con la migración, ¿no? Más o menos en el siglo XIX me llegaron unos cuatro millones de personas a estos territorios y la transformación de la alimentación también fue muy rápida. Por eso es que se empiezan a establecer muchos negocios de comida de venta en tanto en Buenos Aires como en Córdoba, Mendoza y Rosario, ¿no? La ciudad más importante, evidentemente, es Buenos Aires, les sigue Mendoza y, pues, ahí se mete entre Rosario y Córdoba estamos nosotros, ¿no? Y, bueno, esta ciudad también corresponde a un clima muy, muy cálido. Estamos más o menos en el verano, estamos a 30, 32 grados centígrados y eso hace que también se consuma mucha agua fresca. Me llama la atención que aquí las aguas vuelven a ser el agua con fruta, pero no como nosotros la consumimos, sino con la fruta picada y eso es muy bueno para nuestra salud. Lo que sí también es importante acá, que la obesidad está presente porque hacen una combinación de cosas muy grasosas con azucaradas y eso hace que la gente tenga un peso alto, ¿no? ¿Eso específicamente en Rosario o lo ves en todo? Bueno, en lo que vi desde Panamá hasta acá, sí, hay mucha obesidad. Y, bueno, yo viajé en un avión prácticamente familiar, podría decirles, viajamos, yo creo que unos 10 antropólogos y viajaron unas tres familias, o sea, pero tres familias con la mamá, los hijos, los nietos, prácticamente familias muy grandes fueron las que venían y la cuestión es esa, ¿no? Es muy evidente la situación con el peso, pero también es evidente porque aquí lo que se busca es la carne con grasita, que suelte mucho la grasa, porque además es muy sabrosa junto con la carne. Sí, ¿no? Es maravilloso. Y más si es un dorado lento. Y cómo logran el dorado también es importante, pero tengo que quejarme, o sea, no puedo irme sin eso porque, híjole, es que en México nosotros necesitamos las tortillas, ¿no? Nosotros necesitamos la salsa y acá lo que tenemos es el chimichurri, ¿no? Entonces, este, no hace falta. Te hubieras llevado unos chilitos toreados o algo así, por lo menos, ¿no? Sí. Sí, sí hace falta. Yo, este, digo, bueno, ¿y qué, este, qué más, no? Claro. ¿Dónde están las, dónde está con qué se come? Pues se come con salsa, se come picadito y se come, este, si quieres hasta con pan, pero no con tortillas. Pues sí. Pero eso es mío, ¿no? Esa es una cuestión mexicana. Oye, a ver, este, creo que más o menos, digamos, digamos, la historia del asado, pues la hemos seguido en distintos momentos, pero a mí me llama mucho la atención, o más bien tengo una duda, en torno a las técnicas de asar, ¿no? Porque ves que está el asado que es con estaca, el asado lento, hay distintas formas de asarlo. ¿Eso de dónde proviene? ¿Sabes algo, Isaura? Es europeo. Este, en realidad, el asado es un par de leñas, o sea, encontradas con un tubo palo, lo que se pueda, para darle vuelta al asado, ¿no? O sea, en realidad, las técnicas que llegaron, las más importantes, las de sobre todo el vertical, tanto en lo horizontal, son europeas, y en mucho fue tecnología alemana, y este, que se va importando y se va trayendo hasta estos lugares. Pero lo tradicional, lo más antiguo que pudieras decir, es el leño, ¿no? Y eso es importante, porque se consume una gran cantidad de madera. En ese rato me comentaban qué cantidad es impresionante lo que están consumiendo, pero, pues, es en eso, ¿no? En realidad, los asadores son de herencia europea. Bueno, pues, interesante. Oye, y... Y son del siglo XX, no son de... Aprovechando que estás allá, Isaura, pues, ¿cómo se siente la atmósfera? Muy húmeda, está entre lluvia y calor. Además, estamos en el mero centro de Rosario. Hay una serie de... no sé si conocen la Colonia Roma, pero es como si estuviéramos en la Colonia Roma, edificios de principios de siglo y edificios muy, muy altos. Estamos ahorita en un edificio de 12 pisos, donde las albercas están en la parte de arriba y donde la gente acostumbra estar un poco en el techo, ¿no? Estamos en una ciudad, pues, llena de edificios muy, muy altos. Y es pequeña, pero sí tenemos mucho calor, mucha ciudad. Quería a la atmósfera política, Isaura. Y, sobre todo, estamos cerca del río Paraná. Isaura, yo me refería a la atmósfera política, cómo está todo por allá, ¿no? Digo, el clima se ve que está bueno. Híjole, de extrema a derecha. Pero extrema. O sea, aquí no estamos hablando de término medio, ¿no? Cristina Michel en la mañana decía, es que no es derecha. Eso no es... Eso es extrema a derecha, ¿no? No podemos quedarnos con eso. La situación es difícil porque, bueno, aquí te pregunto. Ahorita está todo muy, muy controlado en este sentido. Incluso hay horarios para acudir a determinadas misas y cuestiones interesantes del fomento. Pero, digamos, sí es... No quisiera reafirmarlo, pero estamos en el extremo derecho. No sé qué tanto el control de la política pueda llegar a ayudarles. Porque, la verdad, por otra parte, la situación se ve precaria, ¿no? Se ve una gran cantidad de habitantes y mucho desempleo. El dinero, digamos, aquí me dicen, es que usted es rica. Es muy rica porque, pues, trae dólares, ¿no? Y aquí un dólar, pues, son mil pesos y, por ejemplo, una comida muy sencillita te puede costar tres mil pesos o te puede llegar a costar doce mil pesos, que serían, en términos mexicanos, como trescientos pesos, cuatrocientos pesos, ¿no? Entonces, uno viene, pues, aportándole un poquito a la economía de Rosario, a la economía argentina, porque la situación económica es la que está realmente grave. Bueno, pues, Isaura, te mando un gran abrazo. Y la próxima semana ya nos tienes todos los detalles del día. Sí, nos ponemos ahí más. Les mando más fotitos. Ahorita también consumimos langostinos de por acá. ¡Qué pasa! Bueno, que son los camarones, ¿no? Pero, este, muy rico. Te mando un gran abrazo, Isaura. Muchísimas gracias. Está llegando de manera intensa.